La señora Flor Martínez asegura que las autoridades competentes se han olvidado de darle seguimiento al caso, por lo que teme que un hecho como este, el que dejó tres personas muertas de una misma familia, vuelva a repetirse. ¿Cuál es el meneo que tiene él o a quién es que le paga? Que eso está igualito. Al contrario, está cargado de unos paquetes de bolas así de tamaño, que se derrique y no hay que buscar. Dice Martínez que tuvo que abandonar su vivienda y actualmente duerme en un lugar de forma deplorable, sin embargo, precisa, se vio obligada a tomar esta medida ya que no cuenta con los recursos necesarios para vivir en un lugar más acomodado. Yo no duermo ahí, yo duermo en un ranchito de este lado. Cocino de este lado porque donde hay platos, bueno, y la del plato no está muy abajo, pero ya de ahí no, eso está lleno de coroto y atrás, un vertedero. Por su parte, el señor Juan Peña Pimentel dice no entender el por qué las autoridades no se han manifestado en favor de prevenir. No, no, ahí no pasa nada porque ahí desde que llegan, soban al que llegan las autoridades y todo el mundo se va, porque ese hombre es un león. Se recuerda el derrumbe de una pared en el barrio Villa Carmen, La Paja, sector Villa Majega, hecho ocurrido el pasado 1 de mayo del 2021, donde tres miembros de una familia quedó sepultada, lo que terminó con sus vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!